De la oscuridad a la luz, igualito que en la actuación. Este es el programa Somos lo que somos, en donde el propio actor hace su propia entrevista. No se vayan, soy Alberto Estrella y nos la vamos a pasar muy bien. Pues la primera vez que creo que decidí o me gustó o deseé estar como dentro de un escenario. Y alguna vez hicieron una obra donde yo tenía que ser un payaso. Y sentí un nerviosismo tremendo en ese momento ¿Cómo es posible? Cachirulo me está llamando a mí. Empecé a tomar ballet desde los seis años y me llevaban al ballet nacional de Cuba, al Bolshoi, y me llamaban mucho el escenario. Dos, este es Francisco Barrios, el más tuerzo. Bienvenidos a Somos lo que somos. Somos lo que somos. Tendremos música para tu corazón. Somos lo que somos. 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 Gracias.